Música En el día de hoy estamos cerrando el año en lo que respecta al portal Uruguay Educa portal que está dentro de tecnología educativa tecnología educativa es un área que se encuentra dentro de la dirección sectorial de tecnología de la información El portal como tal cumple la función de proporcionar una serie de informaciones no solamente a nivel didáctico o pedagógico sino también de llegada a la familia a los estudiantes y docentes lógicamente pero también allí puede ingresar la generalidad del público y puede encontrar noticias, videos, novedades, etc. todo lo que responde al portal estrictamente educativo Acá tenemos representantes de todos los subsistemas porque una de las premisas de este portal Uruguay Educa que fue un portal que se revitalizó durante el año 2018 era que la consigna era que teníamos que tener un portal de la NET un portal educativo de la NET y para eso teníamos que integrar a todos los subsistemas Primaria, Secundaria, Consejo de Educación Técnico Profesional y el Consejo de Formación en Educación Bueno, y lógicamente codicen dentro de ese grupo como coordinación del portal que está a cargo de Uruguay Educa La propuesta era trabajar en cuanto a lo que se refiere a la profesionalización del contenidista cómo hacer llegar este portal y esos contenidos del portal hacia el público en general cómo darle, hablando en lenguaje de ventas el marketing necesario para que esto llegara al público también en general pero también buscar nuevas formas de conformar o de construir esos contenidos que son de tanta importancia para los docentes Hoy tenemos también la posibilidad de darle difusión a ese portal a través del portafolio docente porque ya el docente que tenga necesidad de utilizar contenidos del portal no va a tener necesidad de ingresar al portal directamente sino que desde su portafolio va a estar vinculado al propio portafolio para buscar contenidos de su asignatura pero también del área o de la asignatura que considera Esto no quiere decir que le estamos sacando entradas al portal sino que va a haber una conversación entre lo que es el buscador del portafolio con el buscador del portal y también lo va a contabilizar como que esa persona si bien entró a través del portafolio está haciendo una entrada en búsqueda a el portal uruguay educa Minas fue por casualidad, podía haber sido en otro lugar el tema era que necesitábamos confraternizar también con los compañeros y era también una forma de reconocer toda la labor y de también nosotros como docentes darnos cuenta de que no solamente podemos trabajar en cuanto a los aprendizajes o en cuanto en este caso al trabajo propio del portal en un salón de cuatro paredes cuando que al hacerlo en un lugar que sea más abierto lo hace a la vez el trabajo más descontracturado Esta jornada también se aprovechó para un trabajo específico en lo que correspondía a la protección de datos porque considerábamos que informar a la población de la importancia que tiene la protección de datos personales hoy era sumamente necesario como también estamos haciendo un enganche de trabajo con lo que es la unidad reguladora de datos personales hoy también trabajamos en esa temática porque también desde el portal vamos a abordar contenidos y estrategias para cuidar lo que hoy es tan importante como son nuestros datos sean personales o sean de imagen, de identificación todo lo que nos corresponde a nosotros dar nuestro permiso para que sea utilizado por otras personas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!